Como eso es un amarito, con esto frico que dice así ¡Sí! Temos tan razones, busquemos nuestros brazos, la patria nos reclama La lucha es de todo el penal, tiene que liberar La lucha es de todo el penal, tiene que liberar ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron En tu silla y el evangelio, en las manos de castigo? ¿Por qué no unirnos y unirnos como hermanos Por la patria que se herida, nuestra patria la llevamos? Junto, junto, ¿por qué no se unirnos? Solo ganamos a nuestros enemigos ¿Por qué se empeñan en nuestras luchas? La lucha es de todo el penal, tiene que liberar La lucha es de todo el penal, tiene que liberar La historia es de todo el penal ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron En tu silla y el evangelio, en las manos de castigo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? Viva la línea, viva el yema, agarrados de la mano ¿Por qué no unirnos y por qué no unirnos? En ti el evangelio, en los cristos, en las manos de castigo Que nos enseñamos, que no hay más nuestras luchas, las luchas que nos deben llevar, las historias que van a pasar, las luchas que nos deben llevar, las historias que van a pasar. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron, el fusil y el evangelio en las manos del camino? ¿Por qué no unirnos y gritamos los hermanos, viva Lidia, viva el Chema, agarrándole la mano? Pregunto, pregunto, ¿por qué no nos unimos?